Muy buenos días, Bransen y Las Vías. Sí, bueno, al borde de la bombonera, claro. Ayer Ramita me dijo, vos tenés que estar ahí para salir en vivo, para buen telefe. Dormí ahí, directamente. Por eso fui la primera en llegar. Vos fijate que todavía falta para el partido de esta noche, pero con el atuendo correspondiente. Camiseta puesta, zapatillas para estar cómoda, un atajador de quincho también que alenta la selección. Pero quiero mostrarles, sobre todo, mientras el barrio duerme, hagan silencio, porque esta noche va a explotar, va a reventar todo. Quiero mostrarles cómo está el móvil, ¿no? Con una previa bastante ansiosa. Me dijeron, celeste y blanco, hay que vestir algo, aunque sea sacate una escarapela, no sé, róbale la camiseta a tu chico, a tu marido, a tu novio, lo que sea, a tu vecino, ¿viste? Cuando la cuelgas, bueno, churrasqueásela un rato, porque esta noche tenés que ponerte todo, todo. Y vos fijate que hasta me pegó la ansiedad en el móvil. Esto no quieren que lo haga, y mucho menos en vivo. Ay, ay, ay. Pero me tomé el atrevimiento de ponerlo en un toque femenino, de poner acá. Estamos en el interior, ¿no?, de nuestro camión satelital, con los silvanos y todo, que se vinieron preparados. Vos fijate que no pueden aguantar. Hay pasta frola, hay mate, hay todo, hay espalda, porque, viste, nadie quiere dar la caripela tan, tan temprano, sobre todo sin maquillaje, pero estamos con toda la previa. Y la gente quiere dar la carita. Sí, sí.